Vamos a hacer otro sorteo así rápido, que va a ser tirar unas camisetas. Toma, cuéntales por qué quieres tirarlas. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Román y a toda la organización de la RoutesCon por dar alas a este proyecto. Yo soy Fran y estamos creando una comunidad que se llama Hack on the Rocks, que lo que pretende ser es para vosotros, para que vuestro talento se haga visible. Para que nos pase como a mí, que fui a una entrevista y me dijeron, sí, trabajas mucho, tienes muchos proyectos, pero tienes algo publicado. Entonces, este tipo de iniciativa va en ese sentido. Todo empezó porque estaba con un amigo y le comentaba, mira, es que estoy haciendo una web que tiene una sección de noticias que enlaza a otros blogs de nivel nacional. A día de hoy son unos 50. Tiene una parte de una wiki que le llamo Bademekun, que los médicos tienen su librito ahí para consultar, porque los informáticos no vamos a tener una zona para consultar nuestras cosillas, para auditar DNS y tal, para que esté todo ahí centralizado. Y me dijo, bueno, ¿y por qué no creas un blog? Y dije, es que no tengo tiempo, no me da la vida. Si voy a escribir tres veces al año, pues es un blog muerto. Entonces, no me da la vida de paso. Entonces, yo que soy ahora un asiduo al car sharing, que son los coches estos eléctricos que los alquilas por minutos, pues dije, pues esto si lo traspasamos al blog, pues puede quedar una cosa chula, blog sharing. Entonces, si nos juntamos, 10 personas como yo, que pueden publicar entre 3 y 4 veces al año, pues ya prácticamente abarcamos todas las semanas de un año. Y bueno, esto, como digo, es para vosotros, para que tengáis una ventana, que se pueda mostrar vuestro talento y que nadie pueda decir en España que en España no hay talento suficiente o que no se quiera pagar por el talento. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Bueno, vamos a tirar las camisetas. Las tiramos para arriba, ¿vale? Un abrazo. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Bueno, no lleva gorro, pero es igual de desconocido que el otro. Raúl, siempre es un orgullo tenerte aquí. Eres, siempre lo digo, de las personas a las que más sigo. Hay frases tuyas que yo las tengo grabadas en la cabeza y las repito mucho porque me parecen súper valiosas. Y bueno, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Román. Bueno. Muchas gracias. Luego os pediré otro aplauso, pero será el final, ¿vale? Bueno, como la organización me quiere mucho, ¿no? Pues me deja para el final y entonces me pierdo toda la conferencia, básicamente, ¿no? Porque no sé si lo sabéis, los que no deis ponencias, pero no es solo una cosa mía. Los ponentes estamos todo el rato a ver si mejoro esto, espera el vídeo este, sincronizo el otro, cambio tal. Y hasta última hora todos los ponentes han declarado que hemos estado preparando cosas, ¿no? Para que las disfrutéis. Bueno, os dejo con esto. Prestad atención, ¿vale? A los detalles y demás porque luego vamos a ir incidiendo en ellos. Audio. Segundito. ¿Tenemos el audio puesto? El sonido. Segundito. Porque lo hemos probado antes, pero... Sí, yo sí lo tengo en HDMI, ¿eh? Dime cuándo te lo confirman. El canal de audio, que no está saliendo el del HDMI, ¿lo tenéis bien? A ver, ¿pruebo? No. No. Bueno, yo no soy Juan Garrido, así es que no voy a contar chistes porque... No iba a llegar a, vamos, ni a la suela del zapato del crack como Juan, así es que esperamos. Esperamos a ver si nos confirman audio y ya está y con eso lo lanzamos. Bueno, mientras nos lo confirman, me gustaría que eso, como os decía, prestad atención a lo que vamos a ver, luego iré haciendo relaciones con hacia dónde vamos, ¿no? En el futuro y con el vídeo que vamos a ver para abrir la presentación. Y con eso veremos hasta dónde se puede llegar y los peligros, ¿no? Con los que nos tenemos que enfrentar. Quedo un poco a la espera que me digas, Román. Vale, seguimos. Vale. Bueno, una vez que veamos el vídeo... Bueno, hablo ya del disclaimer y así ganamos tiempo, ¿no? Veíais aquí este disclaimer, lo dejo y así lo lanzamos. Y luego lo enfatizaré, ¿no? Pues todo lo típico, ¿no? Todo hecho parecido con la realidad que veamos era pura coincidencia. Y desde luego esta presentación me planteaba un reto que tenía que ver con cómo soy capaz de enseñaros todo lo que quiero que veáis sin desvelar muchos detalles importantes del vendedor, el fabricante, con el que vamos a... o del que vamos a analizar una solución de IoT. Porque muchas de estas cosas probablemente están sin solucionar, algunas tienen más o menos impacto y por tanto, pues es un riesgo, ¿vale? El publicarlo. Entonces, por ese motivo ya lo que he intentado, tendré que hacer más uso de vídeo que de demos, aunque sabéis que me gusta hacer demos, pero es que si hago las demos en directo es imposible ocultar muchas cosas que tengo que ocultar, básicamente. Bueno, vamos a probar. ¿Sí? No. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Solo darme un segundito y por si acaso... Pero esto lo probamos antes, o sea que... ¿Vale? ¿Vale? A ver si ahora sale, que te confirmen. No. Pero... Voy a despincho y pincho HDMI, a ver. Porque configurado está todo. Pruebo otra vez. Claro, pero yo tengo HDMI como antes, ¿no? Sí, sí, lo tienes bien. ¿No? No, bueno. No sé si aquí está su nombre. Y aquí yo ya he perdido el control y debería estar saliendo por ahí. En el embebido aquí, ¿tú crees? Pero aquí no puedes controlar. Esto está el volumen. Vamos a hacer una prueba. Perdonad, ¿eh? No, es que va por HDMI. Esto pasa por los Macs. Eso sí, yo tengo aquí el audio. Lo habíamos probado antes, ¿eh? Sí, sí. Tengo testigos. No es el portátil de Raúl. Gracias, Román. Es arriba. Voy a poner el micro un momento. Aprovechando que vamos a tener un rato de charla, sobre el tema de la cibermunición, ¿has cambiado de forma de ver esa idea de que realmente nosotros somos las ciberarmas que fabricamos cibermuniciones? No, no, en absoluto. Es así. Es así porque lo que quería enfatizar cuando dije eso, no sé, hace dos años o cuando fuera, era que, claro, los exploits y demás, que distintas herramientas que tenemos, que son las que realmente llamaban ciberarmas, no lo son porque se gastan muy rápidamente. O sea, tú tienes un exploit de día cero, se gasta, mañana se ha parcheado y ya no lo es, pero el que la genera es el arma, lógicamente. Entonces, sí, sigue la situación y yo diría que a peor porque cada vez tiene más relevancia. Y como vamos a ver ahora, casi con tirachinas la vamos a poder liar bastante gorda. Entonces, va a ser un poco el resumen. Y la pregunta entonces es, cuando estamos hablando en la mesa redonda de la ciberreserva de vamos a reclutar voluntarios, no es que estemos reclutando voluntarios para pintar paredes, estamos reclutando ciberarmas que colaboren con la defensa nacional o el ataque nacional, bueno, la defensa, perdón, me quedo ahí. Sí, no, no, se supone, no, pero toda la mejor defensa es un buen ataque, o sea, eso es un tema deportivo, vamos, no es un tema bélico, con lo cual, sin duda, o sea, y yo creo que es en esos usos donde se va a utilizar, va a ser en ese ámbito en el que realmente hace falta armas para defenderte en ese escenario. Vamos, es una ciberreserva, es para temas militares y de guerra, se supone. Sí, correcto, correcto. Como digo, me quedo siempre con lo que dices, que está muy bien pensado. Yo soy un tío muy agresivo y tú eres un tío muy prudente, está muy bien. Hay que compensar. Sí, ya lo hemos quitado, pero... Está sonando. Suena. Se me ha visto ahí la hucha, ¿no? El problema no está aquí, cuando os quitéis ese bloqueo avanzaremos. Es que, a ver, podríamos seguir sin la música de esta parte, ¿vale? No hay problema. Pero luego sí que la música es relevante y el sonido, me refiero, con lo cual yo creo que merece la pena solucionarlo ahora. Porque para eso les pagamos. ¿O no? ¿Os habéis quedado con eso? Que soy muy agresivo, ¿verdad? ¿Quieres tratar algún tema interesante, relevante? ¿Has visto la charla de Tamara? ¿Has podido? Un trocito he visto. Pues me interesa mucho ese tema. Yo creo que hay que debatir mucho sobre la sociedad del futuro en la que vais a vivir todos vosotros. Sí, lo que vamos a ver en mi charla también tiene que ver con eso, realmente. O sea, es un poco cómo queremos que sea el futuro a nivel de sociedad, con lo que nos va a rodear de tecnología, básicamente, porque nosotros somos quienes la consumimos. Y tanto en la parte legal, digamos, social y demás, como en la parte tecnológica, ¿no? Que es la que nos toca más a nosotros. La tecnología, ¿todos usáis Uber? Los que usáis Uber, levantad la mano. Bueno, ¿y usáis Deliveroo y este tipo de servicios para que os lleven comidita a casa? ¿Y pedís con Amazon Prime y tal? Todos, ¿eh? Es normal. ¿Os habéis planteado alguna vez el cambio de modelo al que vamos con este tipo de servicios? La precarización del coste por hora para que un tío te lleve la comida, ¿a cuánto le están pagando? Esos progresos, está de puta madre el progreso, está muy bien. Pero yo creo que todo eso va encadenado con una cosa que se llama la cultura de la desregulación total de Silicon Valley. ¿Vale? Y la desregulación en algunos sitios tiene sentido, en otros no. Pero en una sociedad donde lo desregulas todo, el Estado no tiene sentido. ¿Vale? Porque no hay regulación, luego no necesitas un garante de la regulación. ¿Vale? O sea que... Vamos a poner el cable HDMI y van a tirar un cable jack. Si ahora podemos poner el audio con el micro. Mientras. Vale. Sí, sí. Mini jack y pasamos el VGA, ¿no? O bueno, el... No, el micro, déjame el micro. Pongo el micro... Venga, perfecto. Buena idea. Muy bien. Intento, sí. Seguimos. Está, está parado, está parado. Vale, vale, vale. Sí, sí, tranquilo. Vale, voy a intentar. Vale, ahora sí que tengo que gestionarlo yo aquí. Vamos a ello. ¿Se oye con el micro? ¿Se oye con el micro? ¿Se oye con el micro? Amén. 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 Se oye... Bueno, luego probamos sin uso el otro micro, no hay problema. Lo que me gustaría que pensáramos es si a ese vídeo le ponemos ceros y unos y una capucha. básicamente de eso estamos hablando y a lo mejor si alguno de los personajes de ese vídeo viniera a la Rooted pues tendría otras oportunidades en lo que se estaba planteando ahí en ese vídeo ya he hecho el disclaimer antes entonces paso directamente a este Internet of T o Things que sabemos que es al principio puse el terror y hubo un leak ahí en la página web ligeramente y luego ya se quedó off T para que vosotros defináis el término y puse ahí en Twitter que si alguien se animaba pues había diferentes propuestas como veis ahí por Carles, Javier y demás trap tricks, targets, trends, topics diferentes cosas me gustaría que fuera o esa la conclusión que quiero llevar Internet of Testing es decir, tenemos que nosotros comprobar y probar que las soluciones que vamos a implantar tecnológicas son seguras y eso nos llevará a un Internet of Trust entonces, aparte de la parte ofensiva y siempre parece que somos muy agoreros los de seguridad porque estamos diciendo lo mal que está todo siempre pues intentemos hacerlo bien para que no esté tan mal básicamente, es la idea cualquier solución de IoT pues tiene un poco esta pinta tiene un poco dispositivos de todo tipo y simplemente mencionar que lo que vamos a intentar seguir en la presentación es una metodología que acuñamos vamos, así a modo de documento que se publicó por parte del ISMS Forum dentro del grupo del Centro Estudios de Movilidad y a Internet de las Cosas donde bueno, pues dentro de mi grupo pues quiero agradecer especialmente a Pedro y a Raúl por su implicación Pedro Cabrera y Raúl García perdón por su implicación en el proyecto y básicamente lo que nos planteamos es esto si tú tuvieras que analizar la seguridad de una solución IoT ¿qué cosas tendrías que mirar? y el estudio lo tenéis aquí disponible es una de las secciones del mismo es un PDF lo podéis bajar tiene bastante información y sería pues cosas que vamos a ir viendo ¿no? componentes hardware de la solución el firmware su relación con la nube su interfaz web aplicaciones móviles tecnologías wireless cómo guarda los datos todo este tipo de cosas bien ya hace dos años estuve hablando de IoT aquí y básicamente pues vimos que que la seguridad de de IoT pues bueno dejaba un poco que desear ¿no? lo vamos a dejar ahí vamos a ver cómo hemos ido avanzando el entorno que vamos a analizar esto lo podréis considerar una segunda parte del de 2016 pero más avanzada con una metodología y con más detalles vamos a centrarnos en una solución típica que un poco porque porque fijéis el tiro y lo tengáis en perspectiva de todo lo que vamos a ver pues tiene un hub un hub perdón o controlador central que es un poco el elemento que comunica diferentes mundos entre sí dentro de la solución va a tener dispositivos que normalmente quiero comunicarme con ellos inalámbricamente o por radio entonces son o sensores o actuadores es decir o monitorizan y toman datos o actúan en función de otros datos u órdenes que reciban va a haber servicios en la nube porque todo el mundo quiere controlar todo en remoto por supuesto y desde el dispositivo móvil o sea hay una integración ahí con los dispositivos móviles también y bueno localmente pues lo lógico es que también pueda administrar esos dispositivos y normalmente con un interfaz web sería la idea bien en concreto lo que vamos a ver es una solución domótica del hogar que tiene esos componentes que hemos dicho básicamente traduciéndolo es un elemento que controla los elementos inalámbricos y conecta con internet o controladores remotos mandos remotos diferentes elementos periféricos que actúan con el entorno ya puede ser con la caldera de calefacción ya puede ser con persianas ya puede ser con puertas y demás con toda la parte de iluminación enchufes bombillas y demás y bueno y básicamente las diferentes integraciones que hemos mencionado previamente esto se supone que es para que controles tu casa entiendo que les es fácil decir tú no nadie más que seas tú el que controla tu casa ahí se les ha escapado si vemos los datos de fabricantes o de este supuesto en concreto dicen que es para ti que no necesitas conocimiento técnico esto es uno de los problemas que tenemos si las soluciones que se ofrecen no requieren conocimientos técnicos pero no son seguras por defecto pues a lo mejor no es lo que querríamos parece que lo que te venden es que puedas controlar desde tu sofá o desde el otro lado del mundo tu casa y está en un millón de hogares entonces pues bueno me preocupa ¿qué tecnologías tenemos en este tipo de soluciones? bueno es internet of things lógicamente tendremos comunicación TCP y IP con conexión a internet por algún componente el hub tecnología radio en concreto aquí lo que vamos a ver es una mezcla de 433 megahercios y 868 en Europa son rangos pues eso no licenciados que podemos utilizar en un montón de dispositivos tenemos elementos que transmiten que reciben o que transmiten y reciben lo que llamamos transcibers y luego en esta solución aunque me habéis oído muchas otras veces hablar de ello no hay cosas pues como bluetooth wifi y demás con lo cual nos vamos a centrar en otras tecnologías esto es un poco el esquema de lo que vamos a ir analizando yo me hice ahí lo que hice mi blueprint mi diagrama o mi plano básicamente para poder tener controlado todas las posibilidades que tenemos 433 a un lado 868 al otro conexión a internet el hub y demás pues vamos a ello el objetivo va a ser seguir un poco la metodología que hemos visto por limitaciones de tiempo y porque muchos de estos apartados nos podrían llevar toda una charla lo que he hecho ha sido un poco pues seleccionar cosas curiosas de cada uno de estos elementos y un poco lo que pretendo es que veamos que digamos camino deberíamos seguir cuando estamos analizando una solución IoT digamos de principio a fin con el objetivo de saber todos los detalles de seguridad y si realmente me ofrece la seguridad que espero o no o tiene debilidades vamos a empezar con el hardware el hardware pues bueno algunos sois muy cacharreros muy mundo hardware circuitería y demás y es siempre interesante analizarlo yo es algo que no suelo hacer en el día a día lo hago para algunos proyectos y demás pero no es mi foco fundamental y era también un poco un reto decir qué podemos ver cuando tengo diferentes dispositivos hardware hasta dónde podemos llegar en cómo están construidos y si realmente voy a ser capaz de sacar especificaciones de todos estos cachivaches o no o va a haber dificultades y parece que bueno pues hay diferentes opciones entonces empezaríamos con este esquema pues vamos a ver el hardware de todos esos pequeños componentes que compondrían la solución que os resumía antes y básicamente es esta lista un controlador central como decíamos controladores remotos el tema de bueno por aclararlo un poco más el tema de calefacción sueles tener un sensor de temperatura sueles tener un módulo de caldera que lo que hace es activa la caldera básicamente son esos dos elementos lo fundamental y lo que es el termostato lo controlas vía software con el hub y demás el tema de luces las posibilidades son infinitas aparte de enchufes lámparas luego para activarlas pues tienes pulsadores tienes detectores de movimiento tienes detectores de apertura de ventanas y puertas pueden ser de on y off o pueden ser dimer o sea que se van digamos te va suavizando la luz en el entorno en la habitación donde está diferentes elementos y luego lo mismo con el entorno más físico de persianas o puertas de acceso interiores exteriores y demás entonces bueno dentro de esto lo primero sería un poco clasificar los dispositivos es de qué tipo son son transmisores o son receptores o son las dos cosas y entonces pues bueno podéis un poco pensar en cada tipo de dispositivo y decir qué papel jugarán por poner un ejemplo pues lógicamente el hub juega los dos papeles un mando de control remoto es un transmisor y una persiana que recibe las órdenes de subir o bajar pues es un receptor pues así clasificamos todos esa es la idea bien a partir de ahí sí que quiero hacer una mención y especialmente pues por los conocimientos y demás que dejó en mí a mi padre que gracias a él pues empiezas con cosas de hacking hasta con un destornillador ¿no? entonces básicamente los enchufes de control remoto pues si le hacemos zoom tiene este tipo de tornillos ¿no? que no son el tornillo habitual de estrella o plano y demás entonces pues cómo solucionas este problema si quieres abrir tornillos y demás pues te haces tú tu propio destornillador para estos tornillos y este era el tipo de cosas que hacía ¿no? entonces esto esto es hacking para mí ¿no? coges el destornillador le haces tú la muesca y te abres estos tornillos ya ya sé que ahora mismo vas por Amazon como decía Román por Amazon Prime y en dos horas has recibido un destornillador de punta de horquilla o para tornillos pero hace 15 años esa posibilidad no existía entonces el poder tener estas capacidades es donde quiero que llegarais ¿no? que siempre nos lo planteemos empezamos con un controlador remoto tiene tres canales y tiene una cosa que se llama Surface Acoustic Wave Resonator que bueno pues tiene que ver con temas de radio ¿no? y parece que trabaja en 433 o sea que esto ya nos empieza a dar una pista de en qué frecuencias va a funcionar esta tecnología ¿vale? y luego me encontré esto que era el tipo de retos que esperaba es decir ves un componente ahora os diré ¿no? como ves que modelos son cada chip y demás que hay dentro y hay uno que es el 611 S21 y no hay referencias en internet en Google una cosa sorprendente a día de hoy los que habéis nacido cuando ya existía Google además pues más sorprendente ¿no? solo encontré una referencia solo en Noruego ¿vale? en un sitio por ahí que referenciaba la frecuencia que era la que yo ya había visto por el otro componente pero el problema es que no tengo más detalles de especificaciones de ese cacharro ¿no? pues bueno habrá que vivir con ello esto sería el controlador le das la vuelta y tiene dos chips el de arriba es el resonator ¿vale? y el de abajo es el chip que os decía el S21 perfecto bastante simple nos vamos por ejemplo a coger una uno de los controladores ahí más potentes de puertas persianas y demás ¿no? tiene un chip ahí claramente identificado algunos de estos chips bueno debe ser que yo ya estoy mayor ¿no? y entonces no veo bien ¿no? de cerca o lo que sea pero leer realmente las impresiones del chip es complicado entonces aquí una lupa siempre os va a venir bien ¿vale? con buena luz y fuera o casi siempre lo veremos luego y bueno pues ese es el chip principal que ahora os menciono y luego lo que tenemos que ver es si estos elementos se comunican vía radio o wireless pues tendrán algún tipo de antena ¿no? entonces vas a encontrar antenas pues de diferentes tipos en el dispositivo también el tipo de antena te puede dar pistas sobre el tipo de radiofrecuencia y demás y luego cuidado porque hay condensadores muy gordos que esconden debajo chips entonces esto es muy interesante con la clasificación que os decía antes ¿por qué? porque yo primero hice un primer repaso y luego empiezas a echar cuentas y dices bueno pues este chip ¿qué debería tener? pues alguna especie de micro un componente de radio y tal y si echas chips en falta pues a buscar otra vez ¿vale? los receptores que deben tener pues alguna memoria ¿no? para guardar las señales que esperan recibir para activarse entonces tienes que volver a buscar ¿no? entonces siguiendo un poco este perdón que es que esto se acelera siguiendo un poco este procedimiento pues como veis aquí hay chorradas como pues eso condensadores que te encuentras cajas que son relays de potencia que dices ¿esto qué es? hasta que ya lo ves y dices ah esto me acuerdo en mis tiempos de la universidad cuando teníamos circuitos y tal memorias claro esto hemos dicho que era un receptor o sea que tiene que tener una memoria es pequeñita una EEPROM no necesita mucho más bueno reguladores y este tiene pues es un pequeño microcontrolador ¿no? con sus características de ROM, RAM etcétera pues para para funcionar ¿vale? este logo que está en muchos componentes electrónicos es muy útil porque quiere decir que ese componente está típicamente se distribuye dentro de otros y está digamos catalogado con lo cual es bastante probable pues que vaya a encontrar información de él siguiendo este proceso por no aburriros tampoco pues llegamos al hub central que es el importante el chip gordo es el importante aquí está claro el microcontrolador ahora nos centramos en el aquel otro es la memoria y luego empezamos a ver aquí como unas placas si veis por aquí ¿vale? esta, esta que son muy interesantes ¿vale? que serían esa de ahí esa parece que tienen que ver con radio tienen ahí pequeñas antenas con distintas frecuencias porque lógicamente el controlador tiene que hablar con todo el mundo y fijaros que en la propia impresión de esas pequeñas placas pues ya nos dice posibles frecuencias que son las no licenciadas esto es lógico pero no marcan cuáles o sea que tampoco nos desvela mucho pero bueno este sí que tiene un montón de chips bueno aparte de chorradas lo más importante son las placas de abajo con los transciber que reciben y transmiten ¿no? en diferentes frecuencias fijaros que el rango es muy amplio con lo cual pues luego tenemos que discriminar y el chip principal que es de microchip nos vamos quedando con ello en mente que será interesante luego este tiene cernet tiene usb tiene memoria una memoria más grande lógicamente o sea que aquí se va a almacenar todo el meollo de la cuestión sensor de temperatura lo mismo con un chip bueno aquí miré distintos sensores distintas versiones del microchip ¿vale? lo mismo de la marca microchip quiero decir del microcontrolador es lo típico el anterior o el típico PIC es un programmable integrated circuit básicamente una mini CPU vamos a llamarlo así si queréis ¿vale? y a nivel de especificaciones pues buscamos más detalles ¿vale? ese sería el chip principal la antena que está ahí enrollada y seguimos ahí un poco profundizando vamos a otro que es interesante también que es el módulo de caldera igual pues te pones a echarle un vistazo nada interesante por un lado por el otro un relay de potencia otro microcontrolador otra placa que ya nos recuerda las anteriores porque es del mismo estilo versión un poco diferente pero básicamente lo mismo de nuevo antena y elementos interesantes ahí en cuanto a radio almacenamiento memoria y demás os suena la foto porque ya son muy parecidas con eso vamos profundizando en qué chips tiene este que es lo mismo no tiene en este caso el chip principal es de STM ¿vale? pues igual con su memoria ROM, RAM, etcétera mismo tipo de placas de radio que antes ¿vale? y bueno componentes electrónicos básicamente resistencias con condensadores y demás para que aquello funcione bien nos vamos por último a un enchufe ¿no? que decíamos antes que bueno parece una cosa sencilla igual relays de potencia porque por ahí pasa toda la electricidad a 220 una pequeña antena y un par de chips pequeñitos ¿vale? que si nos vamos a buscarlo y aquí es donde encontré quizá el medio yo más gordo uno de ellos puede ser leído difícilmente pero llegas a ver las impresiones y el otro no tiene ninguna o yo ya veo muy mal o no tiene ninguna pero yo no fui capaz de ver ninguna entonces uno es el de memoria este receptor también tiene sentido y luego el otro pues te tienes que quedar elucubrando si no tienes ninguna referencia o ya meterte a más bajo nivel a ver qué puede ser aquello ¿vale? con esto yo creo que ya nos da una muy buena visión de clasificación de qué tipo de elementos compone la solución de IoT frente a qué tecnologías nos vamos a enfrentar cómo más o menos pueden funcionar ese era el objetivo claro objetivo segundo ¿no? en la lista pues es vamos a intentar obtener el firmware y a ver qué podemos hacer con él entonces nos vamos a centrar en el firmware del elemento principal ¿no? e intentamos obtenerlo aquí cosas curiosas o errores ¿no? que deberíamos ya no cometer en 2018 pues que no haya actualizaciones automáticas por parte del vendedor ¿no? para actualizarnos el cacharro aquí tienes que buscarte la vida para conseguir el firmware el fichero de firmware pues a través del fabricante pues llamémoslo un punto bin ¿no? se recomienda hacer un backup antes de actualizar lógicamente porque a veces las actualizaciones no van bien no por eso no están recomendadas y luego hablaremos de los backups que nos va a llevar a una situación bastante curiosa por el interfaz web entras como administrador ¿no? en principio solo el administrador puede actualizar el firmware operación crítica y lo que sí que parece como vamos a ver ahora en detalle es que no hay no tiene ninguna firma ni cifrado ni nada con lo cual te abre la puerta a poder analizarlo bastante en detalle luego te encuentras por ahí alguna referencia en los strings del firmware digamos referenciando una página que te permite actualizarlo hablaremos de ello después también si cogemos pues bueno bing walk como elemento fundamental de procesamiento de ese fichero desconocido de firmware lo que nos encontramos aunque lo llamen microchop quieren decir microchip ¿vale? es un error tipográfico ahí en la herramienta ¿vale? cuando tenga un segundo de vida pues les mando una pull request de github para que salga hay una ahí si nos gusta la O básicamente pues lo que encontramos es este mpfs que es el microchip pic file system ¿no? versión 2.1 imágenes datos comprimidos HTML ¿no? esto tiene una interfaz web o tal o sea que tiene sentido nada de cifrado y recordarlo o sea strings es tu amigo entonces le corremos un strings y a ver qué sale por ahí y ya empiezan a salir versiones modelos y tal todo esto está sanitizado vamos a llamarlo ¿vale? o sea que no son valores reales porque nos conocemos y entonces te puedes logrear como usuario como administrador y ya nos encontramos aquí unas cosas que parecen passwords ¿no? por como pone ahí pero que no sabemos bien de dónde vienen esos valores ¿no? porque son bastante cortos ¿no? ¿qué pinta tiene eso? ¿alguien? sí parece o sea son valores hexadecimales sin duda parece un hash ¿no? pero es muy cortito ¿no? para ser un hash vamos salvo un CRC yo que sé algo raro pero no vamos es muy pequeño ¿no? vale este es curioso porque este microchip pic file system ¿no? pues es de la gente que hemos comentado antes que hemos visto que era el microcontrolador que es su sistema de ficheros ¿no? con el que tienen ahí todo y básicamente lo que viene a decir es que tienes una especie de estructura para archivar elementos que van indexados que son páginas web con una serie de variables de este estilo para que luego rellene valores muy rápidamente en posiciones fijas de esas páginas y entonces el rendimiento pues sea mejor ¿no? esta gente te da una pila TCP IP tiene un servidor web ¿no? y todo eso está integrado y lo puedes guardar pues como veis ahí en la memoria interna del propio microcontrolador o en la EEPROM como tenía ¿no? este tenía 16 megabits si no recuerdo mal o megabytes yo creo de memoria externa ¿no? pero limitaciones hay esto es muy curioso porque puedes decir pues esto o sea ni sin cifrado ni compresión ni nada esto lo miras y ya está pues el problema es que es tan primitivo y tan antiguo que cuando nos hartamos de decir eso de es que con IoT estamos repitiendo los errores que vimos hace 20 años pues realmente es así y no hay herramientas para procesar este sistema de ficheros de hecho hay una segunda versión que es MPFS versión 2 que es de 2007 la herramienta más de 10 años ¿vale? y contacté con con su desarrollador y dice pues la verdad es que hace que no lo toco 10 años cuando la hice y no recuerdo nada que tuviera que ver con la versión 1 entonces esto queda un poco pendiente lo que sí es curioso es que en BingWalk sí que está la firma para identificar ese sistema de ficheros no está un extractor ¿no? que lo pueda extraer la verdad es que con strings saca bastante información que total entre ver los ficheros todos seguidos o extraerlos no le dediqué mucho más tiempo ¿no? pero si algunos animáis pues un extractor de esto en BingWalk pues sería como el de GZIP o Zlib y tal que extraen otro tipo de datos sería interesante y ahí veis un poco el formato ¿vale? otra opción si esta no hubiera sido posible si no consigo el firmware por otro lado sería una interfaz serie ¿no? de depuración tipo JTAG y tiene uno aquí muy bonito el dispositivo ahí por si no lo veías ¿no? con sus cinco pines y tal o sea que esta es otra alternativa ¿vale? vamos a saltar a los servicios en la nube y entonces esto se integraba con los servicios en la nube hemos dicho y básicamente es importante clarificar que hay dos tipos de comunicaciones una que va desde el usuario a la nube o sea tú quieres controlar desde tu sofá o desde el otro lado del mundo como decían tu sistema domótico y lo haces a través de la nube desde tu aplicación móvil o desde un navegador web y luego hay la comunicación entre tu entorno IoT y la nube para que la otra conexión pueda entrar ¿no? porque eso sí no nos gusta eso de dejar puertos abiertos ¿no? para recibir las conexiones entonces los dos hacen de cliente y la nube es la que hace que una conexión llegue a la otra hace un poco de relay de app intermedia bueno básicamente pues lo que os decía te registras en la nube y esto me llamó mucho la atención bueno pues como digamos concienciado con la seguridad tener backup y restore de las configuraciones y tal es algo importante pero en esta solución solo se puede hacer desde la nube no lo puedes hacer desde tu aplicación móvil no lo puedes hacer el local con el servidor web que está ahí disponible no solo a través de la nube puedes hacer las copias de seguridad lo cual era curioso bueno perfecto y luego vamos a ver que la comunicación entre IoT y la nube era también muy interesante porque era un protocolo propietario con carencias de seguridad pero propietario y que está por defecto activo pues para que ya se integre con esa idea que decíamos antes ¿no? esto no tienes que ser técnico es decir esto lo pones y que funcione ¿no? que es un poco el objetivo pero a veces no es tan fácil entonces vamos a centrarnos en la comunicación del usuario hacia la nube ¿no? a ver que nos encontramos por allí y bueno lo primero es que si si tú tienes un servidor en la nube y en un escaneo de puertos pues sale todo este porrón de puertos yo me preocuparía ¿vale? porque si esto es un servidor que está dando control a entornos de IoT por lo que debería tener abierto es el puerto que da servicio a los entornos de IoT y no correo proxys web y otros que ni menciono ¿vale? básicamente lo dejamos ahí entonces bueno si la primera impresión es la que cuenta ¿vale? y entonces si ya vas viendo esto esto lo que quiero también que veis es que bueno yo llevo muchos años haciendo auditorías pruebas de intrusión y tal y esto es como los cocineros ¿no? ya vas cogiendo olfato y tú rascas así un poco y ya sabes por dónde van a ir los tiros te puedes equivocar ¿no? pero empiezas a ver cosas que dices esto no me gusta como está planteado veremos a ver si me equivoco ojalá ¿no? entonces una cosa muy curiosa que dentro de toda esta investigación pasó es que tú tienes tu usuario y contraseña para el acceso a la nube y en un punto dado bueno no me podía volver a conectar a través de la nube lógicamente la nube por aplicación móvil o por navegador web tradicional o móvil da igual básicamente como funciona es tú te logueas te dan un toque biter de estos de open authentication versión 2 que se usa luego para la interacción con la API con la nube y en lugar de eso recibías un error y entonces después de mirar mucho dije esto porque es me lo solucionan cambian la contraseña y yo dije a ver este error o sea ¿por qué pasa? ¿no? y un poco el mensaje es que estaba mal la contraseña en la nube ¿estaba mal la contraseña? ¿esto qué ha pasado? entonces yo dediqué tiempo yo creo que el fabricante ni sabe por qué estaba mal ¿vale? pero descubrí que si tú contraseñas de más de 25 caracteres generas el error determinísticamente funciona así ¿cómo la están almacenando para cortarla en 25 y que no puedas guardar más? no lo sé porque está en la nube pero desde luego ese es el problema o sea que nadie tiene contraseñas largas en este entorno de los un millón de usuarios esos que hay por ahí ¿vale? para que lo tengamos claro bueno es de esto que empiezas a como os decía esto me huele mal esto me huele mal y entonces si encadenáis esas tres cosas que os he dicho en los últimos tres minutos pues yo dije esto ya verás cómo va a pasar esto ya verás cómo vas a poder hacer esto y es de esto que dices es que no quiero ni probarlo ¿vale? porque como pase no lo quiero probar entonces recordéis que os decía que los backups y restores solo se podían hacer a través del interfaz de la nube el backup y restores para que os suene está en un formato en texto plano donde tienes toda la configuración de tu mundillo IoT tienes contraseñas tienes todos los dispositivos que están registrados con sus códigos identificadores con frecuencias con las habitaciones todo todo en texto claro en un TXT ¿vale? se queda ahí almacenado y entonces yo lo que decía vamos no os lo voy a enseñar porque no es plan pero se puede hacer fácilmente ingeniería inversa de ese fichero y entiendes que es cada línea del backup y lo podrías cambiar y demás y entonces no se podrá acceder a los backups de otra gente espero que no bueno tiene una ventaja si pudiéramos acceder a los backups de otra gente o hacer backups pues te pones a hacer backups de todo el mundo y por lo menos tienen una copia de seguridad para cuando la necesiten eso es una opción pero entonces el planteamiento fue ya verás tú como si tú eres otro usuario registrado en la plataforma y accedes directamente a las URLs de los backups puedes acceder y como ya me ha pasado muchas auditorías que yo voy como un nivel de seguridad por delante no asumo que digo hombre esto ya que es tan trivial no lo estarán haciendo pues me salto cosas y aquí dije espera un momento no me dirás tú que incluso sin autentificarte como usuario registrado puedes acceder a las URLs de las backups de la gente anónimamente y sí se puede de todos los usuarios con los backups completos que los se tachan en gris completamente porque esto ya en un despropósito almacenados del 2016 o del 2018 o de cuando hayas hecho el backup la nube la nube no está muy bien la nube vale viene borrascosa como estos días de atrás que ha llovido bastante aquí cuidado que nos quedaba ese otro protocolo que decíamos vale o sea fijaros la situación las situaciones tú estás en el otro parte del mundo como te dicen y accedes a tu solución IoT pero claro el puerto no está abierto de entrada en tu solución entonces ya sabéis esto cómo funciona pues tu solución IoT se comunica con la nube y entonces se crea un relay para poder mandar tráfico los dos como cliente de un sitio a otro básicamente es la idea y aquí era muy curioso la verdad es que me gustó porque tienen un protocolo similar a HTTP pero que se han inventado o que yo no había visto nunca antes bueno no usan cifrado deberían usar HTTPS o protocolo propietario ese vale lo que corresponda vale pero no no hay integridad tampoco ni tokens CSRF ni nada así parecido hay unos identificadores de mensajito y ya está o sea no hay nada está habilitado por defecto usa un puerto digamos propietario pero fijaros lo curioso también de nuestras herramientas tú te coges el proxy típico de interceptación no un burp un zap y no funciona porque y además la gente de burp lo dice no no burp está centrado para HTTP HTTPS si lo otro es parecido no sé otro protocolo que es similar a esto es SIP en voz sobre IP SIP es básicamente HTTP pero con métodos y demás un poco diferentes pues esto sería algo parecido y entonces tú lo ejecutas y claro te dice burp no la primera línea de la petición no la puedo no la puedo procesar porque no tiene un get barra HTTP 1.1 o un post o lo que sea tiene una cosa ahora veréis parecida entonces ¿qué funciona aquí? pues usar proxies que son más a nivel de protocolos binarios o nuevos protocolos aquí hay poquito hecho y de hecho ha habido un libro que se ha publicado recientemente que es interesante ¿vale? de reverse engineering network communication protocols y cosas así o hay un par de herramientas NOPE y Manning the Middle Relay yo usé esta bueno usé las dos pero os enseño esta porque es más sencillita que básicamente Manning the Middle Relay hace de tonto es un proxy multiprotocolo y lo que recibe lo encapsula en HTTP para pasárselo a burp y así podemos ver las cosas en burp y básicamente es eso te dice esto es una client request que va a no sé dónde y veis aquí tenemos el protocolo propietario es una cosa muy parecida a HTTP el método lo han movido detrás en lugar de estar delante y el protocolo y la versión están delante y luego ya tienes cabeceras como tenemos en HTTP y entonces ahí desvela pues eso es el protocolo y con un montón de datos como veis o sea modelo versión de firmo en número de serie y tal del dispositivo hay una comunicación de Keep Alive es decir como decíamos que puedes manejar el entorno en remoto está constantemente diciendo estoy aquí estoy aquí estoy aquí por si hay datos de tu móvil desde la otra parte del mundo que quiere mandar una acción a tu entorno IoT eso es ahí constante esa comunicación y las respuestas pues verifican los Keep Alives y pues bueno un protocolo petición-respuesta tipo HTTP con una API JSON con respuestas JSON perdonad esa es la idea entonces claro este tráfico no está cifrado lo vuelvo a repetir y entonces aquí menciono a José Selvino que hacía el hincapié esta mañana que es que ¿por qué somos tan racistas con los man in the middle? como si no los pudiéramos hacer ni los hubiéramos hecho nunca en ninguna prueba de intrusión y entonces parece que no es que un man in the middle claro ¿quién va a estar ahí? ¿quién va a estar entre tu solución de IoT y la solución de cloud en el otro punto del planeta? pues mucha gente y esto va sin cifrar y sin integridad y nada o sea que te pones a cambiar lo que te dé la gana ahí que usan unos tokens sí están muy bien los tokens de autentificación si no los pudiera conseguir pero como van sin cifrar pues te coges el token no estás autentificado recibes el token bueno y ya estás autentificado el usuario y contraseña ¿veis la contraseña hasta que vimos antes? parece que reaparece aquí de nuevo ¿no? claro sin cifrar todavía no sabemos qué es ¿no? pero y esto te da acceso completo al entorno IoT y pues hacer backups o controlar lo que quieras en remoto como lo hace la app o el navegador web ¿no? del entorno cloud bueno pues mal la nube no ha quedado muy bien bueno las aplicaciones móviles ¿no? que lo típico ¿no? tienen de iOS y Android no quería dedicar tampoco mucho tiempo a ellas y entonces bueno pues no tienen buena pinta ¿vale? si las ves pues ya os imagináis que no están guardando los datos en cifrar pues en el caso de Android van a al Start Preference en un XML sin cifrar ni nada por el estilo un poco desastre y en el caso de iOS me llamó bastante la atención y digo esto por lo menos os lo cuento ¿no? el detalle fijaros que en la aplicación de iOS o sea esto es que tú tienes un móvil de 1300 euros ¿vale? manejando tu maravilloso IoT con una aplicación y bueno pues tienes la página de autentificación ¿no? en la aplicación móvil y está usando HTTPS hacia la nube bien esto bien con el usuario y la contraseña perfecto y entonces dice no no puede ser bueno pues te permite si pones el usuario mal te dice usuario inválido y si pones la contraseña mal contraseña inválido o sea enumeración de usuarios de toda la vida con tu móvil de 1300 euros básicamente pero todavía es peor ¿por qué? en esto que estás haciendo pruebas y dices si el usuario no existe el que has puesto porque imaginar que has hecho un error tipográfico ¿no? o sea tú pones el usuario y te equivocas en una letra pones Raúl S ¿vale? pues entonces hace una petición post sin cifrar con el usuario y la contraseña o sea que más vale que no pongáis el usuario mal y la contraseña así ¿vale? porque se va a desvelar en claro a través de la red hacia el servicio de la nube ¿vale? importante el teclear bien un comportamiento que dices pero ¿y esto? o sea el código dentro ¿qué está haciendo para tener este comportamiento? o sea ya me resulta difícil programar eso o así para decir a ver cómo lo programo alucinante ¿vale? vale entonces llegamos al interfaz web ¿no? que ese ya es el local el que te permite controlar tu solución ¿no? ya el local ahí perfecto bueno aquí pues tampoco usan HTTPS debe ser que lo de la S estos no les gustaba ¿vale? o el típico ejemplo es que es un microcontrolador que no tiene rendimiento suficiente y entonces no puedo cifrar y descifrar todo el tráfico estamos en el 2018 ¿vale? entonces aquí ¿qué nos encontramos? que tiene una sección de ajustes donde puedes administrar configurar el dispositivo que sí que requiere menos mal acceso administrativo es decir necesitas hay dos usuarios el normal y el administrativo con el administrativo tendrías acceso a esta sección de ajustes que te permite cambiar la configuración del entorno básicamente ¿no? pero vuelvo a la misma o sea que no hay cifrado entonces si se autentifica el usuario administrador que tiene permisos para cambiarlo y alguien intercepta el tráfico de red pues ya tienes ahí las credenciales ¿no? esa es un poco la idea bueno perdonad entonces esta es la pinta que tiene si tú accedes a la interfaz web por la versión móvil ¿no? pues te pides solo una contraseña y no echáis en falta aquí algo o sea usuario y contraseña ya sé que muchos usuarios sabemos cuáles son ¿no? pero son dos cosas en lugar de una ¿no? entonces te pones a mirar el código y no, no hay usuario lo que pasa es que está hidden ¿vale? y es admin ¿vale? pero el usuario está ahí ¿vale? eso está ahí solo mete la contraseña que así ya no tienes que teclear está bien porque total ya sabemos que el usuario por defecto es admin pues no lo tienes que teclear es cómodo es más cómodo entonces te pones a mirar la funcionalidad de cambiar la contraseña y ves que la longitud es 16 yo esto es que soy muy racista con esto o sea soy muy killer los racistas estos que no permiten contraseñas largas por o sea por favor bueno me voy a callar que les o sea que los metan todos ahí en un en una habitación oscura básicamente o sea la cuestión es las contraseñas tienen que ser de 4 a 16 ¿por qué lo limitas a 16? a lo mejor aquí tiene sentido es el problema que vamos a ver entonces sigues viendo la la configuración trocitos ¿no? de código y dices ah si fijas la contraseña MD5 coma 16 es MD5 16 esto qué es MD5 pues son 128 bits o sea 32 esas decimales y entonces te pones a mirar el código y dices MD5 16 hay un MD5 punto a Javascript lo miras aquí no lo había hecho recientemente en el Mac hay un programilla que es JSC que tú te creas el ficherito Javascript y le pasas ahí los parametrillos y te saca el cálculo si dices esto de dónde está sacando porque si ves ese fichero está como fuscado ahí el MD5 este y dices esto qué está haciendo y saca eso entonces claro te metes dentro del código y ves si H es 16 como aquí entonces dame el substring de 8 a 16 dices de 8 a 16 esto no o sea de 8 a 16 caracteres quiero decir ¿no? offset de 8 a 16 entonces estas passwords que vimos en tráfico de red que vimos en el firmware con strings y demás claro tú te pones a verlo y dices espera un momento que esto es un MD5 ¿no? es un MD5 que están cogiendo del carácter 8 solo 16 y entonces la clave del usuario normal es 1, 2, 3, 4 para que sepas contar y la clave de admin es admin como podríais esperar ¿no? básicamente la de por defecto ¿vale? y están manejando todo esto como si fuera algo súper secreto que lo mandan claro por la red porque nadie va a adivinar qué significa realmente y de dónde se saca o sea cuando cambies la contraseña pues que hay que hacer cracking de MD5 básicamente y coger esos caracteres bien perdón y bueno y esto espera el premio gordo claro de la parte web que os quería contar es que dices vale entonces no puedo actualizar el firmware recordáis que antes vimos por ahí que había una mención en un string del firmware que decía si quieres actualizarlo usa este recurso pero hemos visto que para hacer cambios tenías que ser administrador salvo en ese recurso concreto entonces en ese recurso no tienes que ser administrador ni tienes que ser nada tú te vas a un recurso que se llama algo upload ¿vale? nos doy más detalles y te puedes actualizar el firmware que como no iba con ninguna integridad pues te creas tu propio firmware con tus logos de la root o lo que sea y te lo pones ahí en tu entorno de IoT y mola más ¿vale? básicamente y esto es sin ninguna autentificación que dices o sea esto es como cuando yo empezaba a hacer pruebas de intrusión en el 2000 o sea esto es espectacular lo que nos viene ¿vale? y ya para un poco completar viene la parte de wireless y radio ¿no? que a mí pues me gusta bastante hemos estado haciendo el curso estos tres días y aquí además se combinaban dos tecnologías ¿no? 4, 3, 3 o dos rangos de frecuencias incluso tecnologías 8, 6, 8 recepción transmisión perdonad es que el mando le doy una vez pero hace un poco lo que quiere entonces aquí os voy a contar un poco esto que tenemos aquí pues cómo se añadirían dispositivos tampoco quiero ahí enrollarme mucho un poco el tema de modulación cómo repetir señales vamos a ir jugando con todos entonces voy a pasarme a la parte de la demo ¿vale? si me podéis cambiar al otro equipo para que veáis la ópera cake ¿no? la ópera cake básicamente bueno algunos si visteis mi tweet reciente un segundito por aquí pues es una decimos que sí que usamos esto es este cacharrito aquí que es un nadón bueno los que habéis estado en la charla de Pedro esta mañana he hablado bastante del hack RF esto que tenéis aquí en medio es un hack RF con una carcasa de metacrilato que así abre los puertos de expansión y entonces tenemos esta placa de aquí a mí me hizo mucha ilusión cuando la recibí porque es un prototipo todavía ¿vale? no está a la venta y me lo mandó Dominic Spill de Great Scott Gadgets la gente de hack RF fijaros lo chulo que es lo que tiene es cuatro antenas más un conector por un lado y cuatro por otro básicamente ¿qué es esto? es una chorrada pero es muy muy útil es un switch de antenas es como el hack RF puede trabajar de un megahercio a seis gigahercios un abanico de frecuencias muy grande y no todas las antenas valen de esta forma tú pones antenas para ciertas frecuencias y lo que haces es no tener que andar pinchando y despinchando antenas sino cambiando por software a qué antena quieres ir o aún mejor diciéndole al hack RF qué antena tiene que utilizar él ¿vale? entonces nada lo vamos a pinchar por aquí para que lo veáis ¿vale? bueno veis que se ha iluminado por ahí ya la cámara no tiene más bueno lo que tenéis que ver es únicamente que le he puesto dos antenas a ver si os lo puedo enseñar ahí una más cortita y una más larga ajustadas para las frecuencias de 4.3.3 y 8.6.8 en las que trabajaríamos ¿no? básicamente esa es la idea entonces una vez que está conectado pues nada os lo enseño por aquí lo que haces es listarlo y veis que el hack RF lo encuentra hago por aquí un hack RF info y así lo veis ¿no? encuentra que es el el puerto I2C que usa y dice que que lo ha encontrado que tiene un operakey que este hack RF y luego la parte interesante pues sería algo como esto ¿vale? para que lo veáis esto sería como como programaríamos os lo explico muy rápidamente el cacharrillo le decimos opera cake ¿vale? tú 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 vale le decimos cada antena tiene una serie de numeración asignada y entonces tú le dices a ver para las frecuencias de 800 a 900 úsame la antena 3 ¿vale? que en este caso en realidad es la PA4 ¿vale? empezamos contando en 0 y para las frecuencias de 400 a 500 para el otro rango que nos interesa la antena 0 ¿vale? que es la 1 y ya está y ya con esto perdón con esto aquí en el directorio local bueno esto es que tiene su historia porque incluso la última versión de las herramientas de hack RF no te compila esta herramienta por defecto tienes que meterla en el make para que te la compile ¿vale? entonces por eso estaba yo ahí a ver si es que esto digo estas opciones están mal esto vale le tenemos que decir el dispositivo menos de el 24 a ver que ahora bueno segundito dice que no le gusta menos F segundito vale para 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 a ver que se me escapa aquí lista de frecuencias la opera cake vale pues un segundito porque no quiero que os quedéis sin es solo la nomenclatura es que normalmente como lo programas es con A y B o sea es así diciendo la antena A la conecto a tal antena y la o sea el puerto de entrada A y el puerto de entrada B a otro pero con esto lo que haces es manejar las frecuencias y no quiero que os quedéis con esto así es que dejadme que ahora esto un momento para que veáis que funciona perdonad porque todo aquí mezcla de cosas y es la opción es si pues es menos F no sé que no le está gustando sí es todo correcto a ver dice opera cake invalid option bueno pues sorprendente porque la opción es esa y de hecho vamos que la he usado y funciona a ver si algún guión vale pues nada interesante vale si no no es justo si si gracias el documento que os mostraba aquí es el de github vale es básicamente este y es la opción menos F pero ahora mismo estoy fuera de juego de por qué no la está cogiendo básicamente porque porque esto lo he probado ya y funciona bien y ha leído bien la esta y además se está diciendo que no existe esa opción bueno si no para que os hagáis una idea de cómo funcionaba la parte por antenas es básicamente tú forzándole los puertos le dices el dispositivo 24 dices en el puerto 1 que sería nuestro caso el puerto no no pero el directorio no pero si lo estoy ejecutando aquí en local como en otro no sé estoy ejecutando el binario que hay aquí no no el binario es este vamos es el que hay aquí es que además no existe en otro lado que es lo que habéis visto al principio que no está en el path porque porque lo tienes que compilar aquí no bueno no sé qué está pasando o sea el menos F lo debería reconocer si no la otra opción es eso es forzarle puerto de entrada A con qué tarjeta pues con la 3 la del puerto 4 y puerto de entrada B con la otra vale luego si me ilumino pues os diré qué puede estar pasando aquí porque no tiene sí vale sí lo que pasa es que aquí sí sí aquí puede haber a ver estos son los de ahora bueno ya ya no pero no hay más es que esto ya es la compilación o sea que y la actualización bueno sería fijando las frecuencias básicamente así tú lo dejas programado para que use una antena u otra en función de la frecuencia con eso la ventaja que tenemos es que podemos pues ponernos a capturar tráfico que pueda haber en esas dos frecuencias de las que vamos a hablar ahora a continuación que puede ser interesante básicamente o sea lo que lo que podemos hacer es dejarme que abra esto por aquí usamos a ver osmo.com FFT básicamente para capturar tráfico de las frecuencias le decimos que con un ancho de banda de dos megasamples dos seis y en una frecuencia la que queramos pongamos 433.5 seis vale en 433 megahercios con eso nos lo lanza y entonces cualquier cachivache que tengamos por aquí que transmite pues ahora le doy a alguna cosa por aquí en cuanto lo lance pues deberíamos ver ahí esa actividad ¿no? básicamente ¿veis? pues nada ponemos esto por aquí por aquí y en cuanto haya algo que genere hay señales ¿no? como sería esto la parte de un enchufe pues perfecto y luego si dejamos por aquí dejadme que cambie rápidamente frecuencia a ver si hay suerte y el sensor de temperatura por aquí saca algo vamos a ponernos en 868 ¿no? que hemos dicho que era la otra pues ese sensor bueno le puedo forzar yo para no esperar pero él de vez en cuando también hace ahí sus o sea va mandando la temperatura dice oye que hay aquí 25 grados lo que sea ¿no? ¿veis? ahí le he forzado yo para no esperar pues hace su transmisión un poco fijaros en esas dos transmisiones y ahora me decís qué tipo de de modulación o codificación ¿no? está usando cada una de ellas porque como habéis visto son bastante diferentes ¿no? por tenerlo tenerlo ahí en cuenta perfecto si nos ponemos a capturar esas señales que hemos visto ahí pues otra cosa que os quería enseñar y que bueno en el curso jugamos mucho con ella y al final te es muy útil para todo el en el análisis es tú capturas esas señales ¿vale? aquí tenemos por ejemplo del sensor de control de la calefacción ¿no? y entonces con Spectrum cojo este porque es más complicadillo que el de los que el de los enchufes y es más entretenido ¿no? abrimos por ejemplo cómo apagar la la calefacción la señal de apagado básicamente porque la hemos capturado con un SDR nos vamos aquí a buscarla que aparece en algún punto ¿veis? por aquí ha salido y nada la aumentamos ahora si queréis aquí un poco y básicamente pues tengo esa señal que hemos visto ahí de los dos picos pues la tenemos aquí pero a ver que esto ahí se lo está pensando ¿veis? aumenta usted un poquillo porque veis la diferencia ¿veis? y tenemos primero una palabra de sincronización de 01010101 para que se sincronicen bien los dos dispositivos y a partir de ahí pues empiezan ya a transmitir lo que quieran como veis aquí no desvelo todavía que es ahora me lo decís pues va transmitiendo un valor u otro un valor u otro y así se codifica lo que le esté transmitiendo en este caso pues apágate ¿vale? concretamente ¿vale? es esa transmisión y luego lo típico ahora llegamos al final pues se vuelve a repetir ¿no? para que nos aseguremos que el receptor la recibe y demás en este caso dos veces recordéis que en el 2016 os enseñaba otra modulación con otro tipo de enchufes pues bueno es básicamente ir jugando con esta parte ¿vale? volvemos a la presentación si me podéis cambiar de pantalla y seguimos por aquí ¿vale? entonces los dispositivos de 433 y de 868 se tienen que emparejar con tu entorno de IoT pues bueno si eres receptor o eres transmisor de dos formas diferentes como habéis ahí planteado es la idea y los de 868 son muy curiosos porque aunque sea receptor te emparejas como transmisor y es que son más avanzados porque te notifican el estado es decir te dicen si está encendido o apagado la caldera o te dicen si lo vamos a ver después si la luz está encendida o apagada ese es un poco el propósito y bueno pues luego hay un procedimiento para montar lo que os contaba antes todo el sistema de calefacción ¿no? donde tienes el módulo de caldera donde tienes el sensor de temperatura y luego el termostato a nivel de aplicación que es el que controla todo eso entonces básicamente con esto lo interesante es eso tú dices bueno pues los receptores van a recibir señales y las guardan en memoria y ahora encadenas esto con el análisis de hardware que hicimos porque si tú creías que algo era un receptor pero no tiene memoria o tiene memoria y la tienes que buscar o no era un receptor ¿vale? y lo mismo tienes que tener si es un componente que tiene transmisión radio algún chipset de radio tiene que tener y lo puedes buscar por ahí ¿no? esa es la idea ¿no? y luego los que tienen los dos papeles con el darte su estado y luego el hub pues básicamente lo que está haciendo es de atacante o sea lo que hace es que él programa muchas señales que luego hace replay o sea la reenvía de nuevo ese es su objetivo esa es la idea bien entonces ¿qué señal teníamos para 4.33? ¿qué modulación tenemos aquí? para que alguien se anime ¿no? veis ahí pues tenemos un pico en 4.33.9.92 más o menos lo que veíamos en las especificaciones es muy pequeñito o sea veis que es esa cosita de ahí ¿y esto qué es? venga que se anime alguien los DSDR es ASK o sea modulación en amplitud ¿vale? y tiene pinta aunque no lo hemos visto muy en detalle pero sería on off key ¿vale? o sea on o off mando o no mando señal con amplitud y ya está solo en una frecuencia y demás ¿qué tal con la de 8.6.8? igual ¿vale? veis aquí los dos piquillos ahí bueno hay uno que se ve poquito y tiene dos tiene las orejas estas de conejo ¿esto qué es? venga que se anime alguien no es en fase ni con Q cuadratura más sencillo es en frecuencia y cuál de ellas ¿cuántas frecuencias estamos usando? dos así es que es FSK o sea Frequency Shift Keen dos FSK ¿vale? usa las dos frecuencias que son las dos rayitas que hemos visto en horizontal en inspectum una significa un uno y otra significa cero y así vas codificando la información que quieres mandar ahí ¿no? con eso nos hacemos una idea bien ¿qué podríamos hacer a continuación? los ataques de replay tipo ScriptKiddy pero se pueden hacer para confirmarlo está bien o no un poco lo que hacíamos en 2016 pero ya más elaborado que es vamos a intentar analizar las señales interpretarlas y crearnos una herramienta que pueda reproducir eso entonces vamos a ver si tenemos si tenemos sonido dejarme que compruebe el jack ¿suena algo? no suena nada ¿no? si suena pero lo podéis subir un poquito vale ya lo dejo yo ahí tampoco mucho pues ahora lo que quiero que veáis es una serie de vídeos luego si queréis o tenemos tiempo bueno os hago luego alguna pequeña demo pero claro no me podía traer persianas y otras cosas ¿no? aquí entonces de vídeos también vive el investigador con lo cual vamos a ello ¿vale? ahí os dejo nada subirlo subirlo el audio como veis aquí estamos con la parte de hackrf capturando una señal que manipula la persiana y estamos haciendo un off si la volvemos a bajar la paramos como veis o sea un doble off la para y ahora lo siguiente es un on ¿no? pero esto es un modo un poco script kiddy porque claro vais a ver que el on no funciona porque tengo que aumentar la intensidad de la señal porque a lo mejor la he capturado con ruido y demás estoy mandando todo ¿vale? ¿vale? y ahí se se mueve vale vamos a pasar a otros más interesantes ¿no? y nada dale ahí al audio y lo veis esto ya es con el yardstick one ¿vale? donde os dejo el audio porque es importante sube sube música me quedaré en el aire para no pisar la mierda soy un ufo de grande buscando la princesa si esta noche te apetece deja la ventana abierta no necesito llaves para cruzar las puertas me quedaré en el aire para no pisar la mierda soy un ufo de grande buscando una princesa si esta noche te apetece deja la ventana abierta ahí básicamente como veis lo que estamos haciendo es ya entendiendo la señal mandando los sonidos o ya con el yardstick one en lugar de con el hack rf o sea ya viendo la modulación viendo con que baut rate se está enviando después de haberlo analizado con espectrum y luego ya el paso siguiente que es el que vamos a ver a continuaciones ahora ya con eso me creo un script para no tener que pegar esas longanizas sino más bonito como el del 2016 donde le mandamos comando no necesito llaves para cruzar las puertas me quedaré en el aire para no pisar la mierda soy un buzo guerrante buscando una princesa si esta noche te apetece deja la ventana abierta y así ya tienes tu panel ahí de control para controlar bien las ventanas y todo eso de quien sea si el chaval este que estaba en el vídeo al principio hubiera estado en la rooted pues a lo mejor ligaba mejor con la chavala ¿vale? ahí lo dejo ¿no? era una opción luego hemos visto que el chaval pequeño pues parece que subía la temperatura ¿no? de la parte de la calefacción y tal pues aquí ya pasamos a esa parte más interesante con 868 ¿no? la otra parte era 433 aquí es 868 megahercios y nada esto es GNU Radio un diagramita pequeño esta mañana Pedro se ha enseñado algunos también mucho más complicados que esto aquí estamos simplemente haciendo lo que hacíamos con el HackerRef y un poco el ScriptKid de nuevo ¿vale? vamos a ver las dos partes ScriptKid y HackerRef o sea y Yartestik habiendo interpretado ya la señal entonces fijaros aquí quiero que os fijéis en muchos detalles y así dejamos la música y lo veis de qué ocurre en el controlador que este es el real que muestra el estado y qué ocurre con la calefacción porque si el chaval pequeño hubiera sabido esto a lo mejor la madre no se había dado cuenta de lo de la temperatura aunque él lo hubiera puesto como quisiera porque no lo controla bien cuando lo estás manipulando tú fuera del control de la aplicación como vais a ver vamos a ello no necesito llaves para cruzar las puertas me quedaré en el aire para no pisar la mierda soy un manja delante y si ando la princesa si esta noche te apetece un manja delante y si ando la princesa y si ando la princesa no necesito pero veis lo ha apagado pero este sigue con su estado original no se está liberando al final con lo cual ahora lo voy a activar ahora saldrá que saldrá y está y ahora lo vamos a apagar para que veáis la situación contraria la de yo creo que está pero me lo han apagado me voy a morir la señal ahí está apagado y este sigue como un campeón diciendo pues estará en segundo pero vuelvo a insistir esto es modo script kiddie porque estoy retransmitiendo la señal lo bonito de esto es interpretarla ver que se está mandando y hacerlo con el yardstick así es que vamos a ello y es el último vídeo aquí lo analizamos como hemos abierto ahora con el espectro me vuelvo a enseñar ¿vale? tenemos que hacer un paude lo analizamos ahora sí ahora sí que es lo que hacemos es lo que hacemos es lo que hacemos es lo que veíamos antes lo ponemos en un vamos interpretamos que señala y lo metemos en un script ya está y lo dejamos en el script para que en este caso apagar la cabeza o encenderla o encenderla es lo que creamos veis que ahí lo que he estimulado es que está en Argentina y la situación es la misma bueno ahí lo estoy capturando a la vez para que veamos la señal que transmite con el yardstick está en el aire que está en el aire y el yardstick igual va a mandar la señal y tal le encargamos bot por cierto esto no va a ver por cierto ahora lo dejamos o vais a ver que cuando la señal se apaga ya lo ponemos en el script y apagar entender controlar todo lo que queramos de esta situación vale ahora lo pongo en off para que veáis aquí bien la señal cuando la transmite la transmite de la que está transmitiendo que lo tengamos en plan he llamado a esto got porque como está oculta quién es la solución y no es plan de desvelar cuál es la problemática hasta que todo esto se solucione pues la llamé al principio got por llamarlo got porque tienes ahí control como dios de todo o dios en español y aparecía por ahí la referencia si podemos cambiar un momento al otro al otro equipo este no es ahí perfecto gracias sí que fijaros una cosa muy curiosa y esto lo hemos visto en el curso de Practical Wireless Radio Hacking es si en 2016 os enseñaba In Spectrum y veíamos ahí algunos matices pero la han cambiado estaba en vertical en aquel momento ahora está en horizontal ahora es como más quizá lo mejor visual pero han metido cosas chulísimas para hacer aquí el análisis que a ver que este análisis se puede hacer mucho más FETEN con GNU Radio interpretando intentando sincronizar el reloj que te decodifique la señal pero es un poco para que veáis que tampoco hace falta cosas muy elaboradas para jugar con esto y aquí lo que mola un montón es el tema de los pulsos como han puesto un sistema donde tú te pones aquí más o menos para ver cuál es el Bout Rate o los pulsos lo haces así un poco ojímetro empiezas a subir pulsos o es que lo he clavado a ver esto ya la práctica ¿vale? haces así y ves que se te van un poco entonces lo ajustas ¿vale? entonces más o menos es ahí ¿no? veis que ahí hay cada uno un pulso más o menos os gusta ¿vale? pues te vienes aquí a decir uno ¿vale? y son unos 111 microsegundos y ya con esto fíjate que lo vas propagando a ver un segundo que os lo traigo para acá bueno ahí está un poquito descuadrado sería quizá un poquito menos ahí porque son 104 en realidad ¿no? pero es para que veáis un poco el proceso de análisis y veis como aquí ¿veis? se nos ha ido otro poco pues acabamos de ajustarlo ahí bien como más o menos ahí esta no se nos ha ido antes a ver como ahí ¿vale? más o menos están un poquito ahí esto claro se van descuadrando en algún punto ¿vale? o sea que es bastante tolerante las comunicaciones de radio a pequeñas desviaciones y con esto fijaros como ya vas contando pues que aquí hay tres pulsos ¿vale? ahí había uno o sobre todo esto es muy útil aquí ¿vale? en los vamos a venirnos para acá bueno en los que son más largos ¿no? que no sabes bien si hay dos, tres ¿veis? vamos a cuadrar este ahí y entonces ahí vemos que hay uno, dos, tres y cuatro y ya saltamos uno de dos otro de cuatro y con eso vemos periodos boat rate y demás para un poco darle los parámetros a a el RFCAT y poderlo encajar ahí ¿vale? es un poco la idea y con eso si podemos nos volvemos de de vuelta a la otra la otra proyección ¿vale? está perfecto pues pasamos a conclusiones ¿no? que sabéis que bueno no me quiero enrollar mucho ya con esto vamos a acabar sí que quiero incidir en lo que empezábamos ¿no? este Internet of T que bueno no sé la mejor el mejor adjetivo o nombre en este caso que me venía a la mente para este Internet of T pues es Internet of Travels ¿vale? porque viendo lo que nos hemos encontrado vamos a tener bastantes problemas pero me gustaría que lo cambiáramos es decir que a través del Internet of of Testing pues llegáramos al Internet of Trust y realmente sí que tuviéramos entornos más más seguros siempre sabéis que me gusta acabar con el refranero español ¿vale? entonces en este caso pues un poco con con el paralelismo que hemos hecho ¿no? de cuál es la solución de IoT que hemos utilizado pues voy a acabar con cada uno en su casa y Dios en la de todos o todo Dios en la de todos básicamente ¿no? que sería lo que hemos visto que se puede que se puede hacer vale tela entonces ya ya acabando sí que quiero poner los créditos bueno este es mi hermano ¿no? que está por aquí y que siempre me ayuda con toda la parte de música y tal y muchos me habéis dicho hostia me acuerdo de la música a ver os he os he traído aquí de todo desde Frozen a Regreso al Futuro Star Wars Matrix y ahora Fito ¿no? pues no le sacan a uno todos los días en la sala 25 del Kinépolis pues se lo merecía por los montajes sobre todo a mi familia y sí que al final pues si os ha gustado y lo habéis disfrutado mi familia es la que está detrás de aguantarme ¿vale? y todo el esfuerzo tiempo sacrificio etcétera que hay detrás de todas las investigaciones y demás así es que en exclusiva el aplauso de este año va para ellos no va para mí y ahora sí preguntas preguntas a ver manos y cuerpos no estáis tan acojonados como yo ninguna pregunta ahí arriba hay una vale ahí arriba del todo no quiero soy libre como el viento hola buenas tardes buenas muchísimas gracias por esta fantástica presentación muy brevemente esto que has contado de este caso concreto de ese fabricante cuyo nombre te niegas a desvelar es impronunciable bueno lo que yo me pregunto porque yo me he encontrado en entornos similares con bastantes fabricantes en un mercado bastante atomizado y con muchos de ellos son pequeños que además incluso sacan productos y luego los descontinúan poco después yo lo que me pregunto es si marcas más importantes por ejemplo Intel que ahora está trabajando en este tipo de cosas caen también en este tipo de errores por lo que tú ves o sea esto es un problema endémico del IoT en general o simplemente de que hay pequeños fabricantes y no tienen los medios para hacer las cosas mejor vale hago el matiz quiero creer que no que no es una hecatombe mundial pero hago los matices espero que soluciones futuras sean más seguras y que pongan en práctica todo lo que ya conocemos de los últimos 30 años y que nos repitamos los mismos errores dicho esto quiero que os quedéis con la idea de que esto no es una solución que yo he cogido por ahí que es vulnerable y ya está como muchas que están surgiendo de IoT en proyectos de mecenazgo de Kickstarter no pequeñas cosas que a ver dónde surgen no 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 esta solución esta gente lleva 30 años en el mercado no con IoT con otros temas de domotización y acaban en IoT y está en un millón de casas y no es de un proyecto Kickstarter es una empresa grande vale dentro de este mundillo que no viene de nuestro mundo informático como sería un Intel u otras soluciones pero mucho cuidado vale porque no las cosas no están tan bien como pensaríamos aunque sepamos cómo hacerlas bien pero no lo hacemos no aprendemos del pasado había otra más arriba ¿no? habíais comentado hay otra por aquí abajo me ha aparecido ¿no? hola vale aquí una preguntilla no sé si durante este análisis has podido ver la solución que hay de Home Assistant que es algo un poco más open source en el que tú le puedes coger pues todos los módulos que hay en el mercado los puedes flashear o los puedes analizar e incluirlos y si la has visto ¿crees que es algo más seguro que este tipo de soluciones? que sí es cierto que requiere un poco de trabajo por parte del usuario para poder ponerlo pero que al final no estás trabajando con el firmware original de estos fabricantes ni con el cloud de estos fabricantes sino que al final tú le metes el firmware que alguien ha hecho y te metes tú tu propio servicio y bueno pues lo tienes un poco más controlado vale en concreto Miguel no la he visto la de Home Assistant la conozco pero no la he analizado en detalle que vendría a ser un poco corrígeme si me equivoco pero el paralelismo es como cuando teníamos los routers puntos de acceso digamos wifi o de internet donde puede venir el firmware del fabricante o metemos un open wrt un dd wrt pero en el mundillo iot y algo parecido que yo sí vi es otras soluciones dentro de esos proyectos de kickstarter de novedosos que salen con hubs multifrecuencia que son compatibles tienen en la nube todo un catálogo de vendedores que lo que te permite es básicamente como reprogramarlos para que vayan funcionando con distintas frecuencias con códigos de distintos vendedores y demás entonces aquí depende un poco de cómo de bien lo hagamos en la comunidad con el tema del home assistant y tengamos en cuenta algunos de estos problemas que hemos visto yo espero que en cosas como por ejemplo el interfaz web no tengamos problema pero me preocupa más la parte de wireless radio vale porque aquí salvo que cifres las comunicaciones wireless radio y entonces eso requiere receptores más inteligentes que puedan tener una clave y descifrar y demás pues estamos en en una situación muy similar muy similar había otra pregunta por aquí abajo me ha aparecido pero si por aquí aquí una dos tres cuatro vale y por allí otra sí perdón vale sí hola qué tal oye que me ha gustado mucho algo que que estaba pensando comentaste que habías ofuscado algunos datos y alguna información quiero entender que la información que has conseguido en los backup no está en la geolocalización de las casas porque si no sería un fallo todavía mucho más grave el hecho de tener cómo subir o bajar las persianas de la casa A que además sé dónde está muchas gracias nada afortunadamente no está la localización porque no tiene ningún módulo de GPS el dispositivo para vincularla lo que pasa es que sí ocurre que tiene un componente para el tema de la calefacción donde tú puedes saber el tiempo es decir se vincula con la API de Google para darte tiempo en función con la API de Maps y luego de Weather para ver el tiempo que hace y en función de eso por si quieres programar la calefacción de una forma u otra entonces si quieres hacer uso de esas capacidades claro le tienes que decir dónde estás aproximadamente yo estoy en esta población de esta ciudad y eso sí que aparece en los backups para que él pueda saber qué tiempo hace en esa zona y en función de eso regule temperaturas y la IP la dirección IP desde donde se ha mandado ese backup estaría almacenada en algún sitio la dirección IP claro no la dirección IP no está en el backup tampoco la dirección IP no figura en el backup está la dirección IP interna no la pública es decir la que tienes configurada en tu red local con el dispositivo pero no la pública por la que sales después del NAT pero bueno WarDriving ni a ver quién sube y baja persianas hasta que sepa sí claro claro es que esto al final Agus tienes ahí una pregunta según te he entendido al poner la contraseña se recortaba el tamaño y buscaba 16 caracteres ¿has probado a tirar de tamper data o similar para que se coma más longitud a ver cómo se comporta el cacharro? no a ver el problema de esa contraseña a ver el tema de la contraseña del firmware es que lo que hace es coge la contraseña hace un MD5 y se queda del carácter 8 16 a continuación este trocito entonces tú con eso puedes hacer ya lo que quieras él sí verifica que ese sea el valor es decir tener en cuenta que esto es un microcontrolador muy limitado aquí no hay base de datos para inyecciones SQL y tal afortunadamente ¿no? y cosas por el estilo o sea es muy limitado en eso lo que está esperando es ese valor y que coincida o no porque lo comprueba en el fichero de configuración eso si lo ves en el fichero de configuración si te los vuelcas ahí tienes los 16 caracteres que extrae del MD5 las contraseñas de todo el mundo que si los tienes pues ya podrías tener acceso al dispositivo una pregunta aquí la última y luego te voy a pedir una reflexión por fin ¿por dónde es? perdona estoy aquí es que no se ve nada perdón por fin ¿qué es lo que hacía que fallaran las contraseñas de más de 25 caracteres? no lo sé qué es porque es recordar que hay múltiples contraseñas la de MD5 de 16 es la local del servidor web de tu entorno hub o controlador la de más de 25 es de la nube entonces algo están haciendo en la nube al procesar tu contraseña que a ver yo es que soy un tío concienciado con la seguridad entonces mis contraseñas incluso las de prueba son de más de 25 entonces yo puse una normal y dejó de funcionar y entonces luego investigando vi que es porque era de más de 25 básicamente era el tema y entonces no lo sé pero yo creo que no lo saben ni ellos que ese es el motivo sí, sí o sea se lo tengo que comunicar pero porque la respuesta fue pasaba algo con la contraseña la hemos reseteado a 9 claro la de 9 no falla la reflexión viendo lo que va a venir que esto lo de la persiana es anecdótico déjame un matiz Román esto no es lo que va a venir esto ya está aquí cuidado con el IOT va a venir el IOT no sé cuántos millones en 2020 en 2025 no esto ya está aquí o sea ya no nos libramos sí yo el ejemplo que le pongo a todo el mundo siempre son los vasos del Starbucks que tengan un cacharro que mida la velocidad a la que bebes y cuántas veces te vas a mear ¿vale? dado lo que viene ¿de quién es culpa esto? ¿cómo se sanciona? ¿cómo obligas a que el fabricante gaste para que esto no pase? Jorge Hurtado hablaba de lo de tiene que haber alguien que regule y hay una certificación pero es que las hay de todo tipo y aquí no pasa nunca nada la culpa siempre la tiene el researcher por publicar sí a ver esto esto es muy triste porque o sea os he puesto ahí hay más cosas lo que pasa es que no tenía tiempo de contaros todo pero he puesto cosas significativas de cosas que nos pasaban hace 20 años que ahora no entonces es muy triste ver esta situación esto ¿quién lo tiene que arreglar? todo el mundo claro esa es la respuesta fácil pero ¿qué quiero decir con eso? pues yo creo que todo el mundo desde el fabricante que se quiere posicionar en que sus soluciones es la correcta y entonces invierte tiempo esfuerzo y dinero ¿no? en arreglarlo hasta los gobiernos que un poco pues eso en ISMS dentro del grupo del CEM lo que se está intentando es sacar ese sello de garantía de ciberseguridad donde se cumplan unos mínimos donde al menos has pasado unos test y sabes que es HTTPS la letra S que está dos veces en mi apellido está muy bien y entonces úsala ¿vale? básicamente es la idea unos mínimos luego los gobiernos que también deberían controlar si van a querer que todo el mundo controle lo que les dé la gana o qué ¿vale? en el curso por ejemplo lo veíamos y claro la gente en el curso que hacemos estos tres días antes de Routed dice claro, claro pero en los ataques wifi y todo eso o en los ataques típicos de internet pues al menos hay una IP de la que tirar del hilo o hay una Magno de la que tirar del hilo aquí no hay nada o sea aquí hay señales que han quedado por ahí que no está logueando además nadie pero es que encima no hay direcciones entonces si alguien lía una gorda con esto ¿cómo vas detrás de él? básicamente para cuerpos y fuerzas de seguridad del estado entonces alguien tendrá que regular y decir estos productos fuera del mercado porque esto es un riesgo para la sociedad y luego yo sigo insistiendo me vais a perdonar pero pongo la pelota en vuestro tejado nosotros como consumidores tenemos mucho poder lo que pasa es que no lo hacemos conjuntamente pero si ninguno compráramos esto pues entonces ese fabricante se va del mercado y es Darwin ¿vale? la especie ¿vale? va mejorando por evolución natural lógicamente el problema de lo que estás diciendo es que tú mismo no estás diciendo el nombre del fabricante para que nosotros le podamos castigar y lo haces por prudencia claro a lo mejor no debería ser tan prudente llevarlo que te vuelvo a insistir que me acuerdo de todo lo que dices ¿vale? yo ya no creo en el responsible disclosure lo dijiste tú sí, sí no, no eso es así o sea hay un muy buen amigo mío Joshua Wright tiene una frase que no me acuerdo ahora digamos exactamente en inglés como la dice pero traducido en español es los problemas o las vulnerabilidades no existen hasta que alguien no libera una herramienta que demuestran cómo explotar ese problema y entonces es cuando la gente dice hay que solucionarlo porque ya hay una herramienta si no esto es como si no existiera exacto yo aquí tengo que jugar los dos bandos y por prudencia como no está solucionado no me parece correcto decirlo porque hay mucho vivo como decían antes en la sala ¿vale? y hay que medirlo pero sí a lo mejor habría que sacar en color rojo el nombre del fabricante en la primera transparencia para que se solucionara voy a reflexionarlo porque me gustaría encontrar una manera de tener un palo para darle a quien se lo merece pero darle la oportunidad de que lo haga bien que no lo hará y luego te amenazará pues me gustaría poder devolverla ¿vale? muchísimas gracias Raúl gracias no os vayáis por favor venid todos ya sabéis que esto cuesta bastante organizarlo es complicado encima nos venimos arriba y queremos montar circos con tres pistas a la vez y tal la organización de Rooted es toda la gente que vais a ver aquí bajando ¿vale? incluyendo los fotógrafos que son de la familia también aunque se les vea y se les note poco muchas veces vaya que se os vea bien joder os quiero agradecer a todos el proyecto que tenemos después de ver el volumen de gente que ha venido es maravilloso de verdad nunca habíamos tenido semejante afluencia de gente nosotros no vamos contando las personas que entran y salen cinco veces de un evento para decir que tenemos 30.000 personas ¿vale? los que tenemos son los 1860 de verdad que hemos marcado que han entrado ¿vale? y eso está muy bien estamos muy contentos estoy muy orgulloso de hacer este proyecto con vosotros y me entran ganas de llorar cuando veo lo bien que lo hacéis todos muchísimas gracias ¿vale? un gran aplauso para ellos y para vosotros la fiesta es a partir de las 11 en la sala moroco ya sabéis que está en Marqués de Marqués de Leganet número 7 tenéis que llevar la pulsera el que no la lleve le vamos a dar una paliza en el callejón ¿vale? no tendréis copas vosotros veréis podéis venir con quien queráis y muchísimas gracias de verdad por estar aquí ¡Gracias!